Hola, me llamo Daniel Fernández, soy gerente de nuevos negocios en Telefónica de España y soy el responsable coordinador del módulo de contenidos. El módulo en sí se llama Estrategia y Gestión de Contenidos, diversas o diversos temas. La mayor parte, o digamos que la mitad del módulo se centra en lo que es la explicación y visión de lo que es Estrategia de Contenido, que parte de tener una visión global de lo que es el contenido en Internet y técnicas o metodologías para poder controlarlo. Uno de los principales problemas que tiene el contenido y su manejo es el descontrol, la gobernabilidad del mismo. Posteriormente, dedicamos tiempo a lo que es el marketing de contenidos o content marketing, cómo utilizar el contenido para tener una relación más profunda con los usuarios, captarlos o tener mayor fidelización o mayor ingreso por parte de los mismos, mayor valor de los usuarios. Y, por último, entramos en el mundo de lo que es la gestión de los contenidos pura, lo que son los sistemas de gestión de contenidos o CMS, en los que damos una visión general de para qué sirven estas herramientas y, posteriormente, damos pautas de cómo elegirla para cada uno de los proyectos en los que estemos inmersos. Por último, tiene un taller en el que practicamos con la herramienta líder ahora del mercado en CMS, que es WordPress. Al final, la idea es que el alumno tenga una visión general del contenido, la importancia que tiene la relación con los usuarios en el mundo de Internet y sepa cómo controlar metodologías que le puedan hacer fácil luego desarrollar un proyecto en la vida real.